Estamos muy contentos, veníamos de una derrota muy dura contra el Independiente en la última jugada, después del partido, y era un partido muy importante para nosotros para salir del último puesto y empezar a mirar un poquito hacia arriba. ¿Dónde crees tú que ha estado la clave de vuestra victoria hoy? La clave ha estado en ciertos momentos que hemos tenido paciencia y no hemos hecho los errores tontos que solemos hacer. Sí que los hemos hecho, pero en mucha menos cantidad y eso nos ha dado mucho. ¿Caéis en la salvación, supongo, después de esto? Sí, porque el partido de Independiente y Ciencias se ha suspendido por COVID, estaban a dos puntos, así que escalamos dos puestos y a ver lo que pasa en el segundo partido. ¿Algún mensaje para la afición? Pues quiero agradecer a la afición que siempre está ahí, que en estos momentos no puede estar, pero que la sentimos siempre en el escudo y... ¡qué ricasco!